Franco Rodríguez, próximo secretario de Gobernación del Ayuntamiento de Puebla. Franco, qué gusto saludarte. Buena mañana. Hola, Pati, qué gusto. Igualmente a ti y a tu auditorio, como siempre. Gracias por el espacio. Al contrario. Oye, a ver, Franco, ayer estaba escuchando a la legisladora del PAN, a Celia Bonaga. Y legisladora del PAN, y además, hay que decirlo, exsecretaria particular de Lalo Rivera y del propio alcalde Adán Domínguez. Y ella negó el hoyo financiero y hasta el intento de solicitar una línea de crédito. Entonces, por eso los busco y quiero preguntártelo directamente. ¿Hay o no hay hoyo financiero en el Ayuntamiento de Puebla? Sí, mira, creo que, digo, la diputada, y es un poco la molestia que vuelve a surgir, vuelvo a insistir en algo que su propio jefe, como tú lo mencionas, el presidente hoy, Adán Domínguez, sale en un comunicado hace tres días a aclarar el tema de que, por supuesto, hay una deuda, cuentas por pagar o como la queramos llevar, para nosotros termina siendo lo mismo. Es algo que no se tiene y que se tiene que pagar y que se tiene que pagar recursos con la próxima maximización. Aquí en China eso se llama deuda y, pues, para nosotros es un hoyo financiero de, hasta ahorita ellos reconocen cuatrocientos cuarenta y ocho millones de pesos. Y, pues, me llama la atención que el propio presidente municipal incluso dice de haberle llamado la atención o haberle corregido la plana por las mala cálculo de financiero que hace el propio tesorero, y la diputada ayer sube a querer aclarar con el propio comunicado donde el alcalde acepta que hay un adeudo de cuatrocientos cuarenta y ocho millones de pesos. Entonces, me parece que ya esto es una burla, querida Pati, de querer, pues, ocultar algo que es obvio, están dejando una deuda de cuatrocientos cuarenta y ocho millones de pesos que puede ser a proveedores, que puede ser a contratistas, que puede ser a constructores, etcétera, pero que a fin de cuentas, nos guste o no, pues, se le están dejando la responsabilidad de cumplir con esos compromisos a la próxima administración del alcalde Pepe Chedragui. O sea, ustedes van a recibir un ayuntamiento con este hoyo que efectivamente es una deuda, cuatrocientos cuarenta y ocho millones de pesos que el alcalde decía en obras ya ejecutadas. Te pregunto, ¿se sabe en qué obras, se sabe a cuántos proveedores y en qué tiempo lo van a pagar? Mira, el tema, yo creo que lo primero que habría que revisar, Pati, efectivamente, bueno, es si existe precisamente todas esas ejecuciones, primero debidamente requisitadas, si tuvieron la suficiencia presupuestaria correspondiente para poderlas asignar, si los entregables de los mismos servicios o obras existen bajo la calidad que se requiere y cumpliendo con todos los contratos correspondientes. Después de que se revise todo eso, pues habrá que ver si hay recursos para pagarlo de manera inmediata, porque el problema que se tiene ahora es que se tiene que ocupar recursos que se tenía para inversión, de una u otra manera, futura, ¿no?, como podemos ver, obviamente, la necesidad de bacheo que urge en la ciudad, pues para gasto corriente. Gasto corriente quiere decir, pues, todas esas necesidades básicas de funcionamiento diario de la propia comuna, que es luz, nómina, etcétera. Entonces, pues, es la parte que nos parece ya una burla que estén queriendo tapar el sol con un dedo cuando es obvio que dejaron recursos comprometidos que no les correspondía ejecutar. Si bien el ejercicio fiscal es hasta el 31 de diciembre, pues todos sabíamos que su mandato terminaba el 14 de octubre de este año. Oye, pero además, o sea, con recursos, la pregunta es ¿de dónde va a salir el dinero? ¿De lo que pague la gente el predial 2025? Ese es el tema, Pati. Insisto, tú haces un presupuesto suponiendo, digo, por supuesto, normalmente sale, los poblanos están acostumbrados de pagar su predial anticipado, las participaciones federales, etcétera. Aquí el problema es que te gastaste algo que supones que vas a recaudar en primera instancia con una cantidad que supones que vas a recaudar y después, pues sobre todo, en un periodo que ya tú no estás al frente de la administración. O sea, ocupaste recursos que le correspondían en concreto ejercer a la administración siguiente. Y esa es la molestia realmente que se tiene. Porque, insisto, esos recursos que se debiesen de usar para infraestructura, para obras, para juntas auxiliares, etcétera, pues ahora se tendrán que ocupar para pagar gasto corriente, que sería el agua, la luz, el gas de tu casa, por decirte algo, ¿no? Oye, Franco, fíjate que cuando arrancó el tema de la transición, aquí estuvo el presidente municipal, aquí estuvo, ¿no? Y obviamente nos hablaba de que iba a ser una transición transparente y ordenada y que les iban a dejar, obviamente, a ustedes, pues las cosas lo más fáciles posibles para que pudieran tener dinero y liquidez en el arranque. Es más, esta fue, escucha, por favor, esta fue la entrevista que nos dio el 2 de julio el alcalde Adán Domínguez. Vamos en una transición transparente, Pati. Ya tuvimos la primera reunión con el presidente electo. Vamos en una transición legal, en donde lo primero sea darle a la ciudadanía esa tranquilidad de que va a haber un seguimiento de buen trabajo de la ciudad del gobierno. Nosotros vamos a dejar aproximadamente 60 millones de pesos para obra pública para que el nuevo gobierno municipal ¿Arranque? Siga haciendo obra pública, exactamente. Vamos a dejar los recursos necesarios y suficientes para que sigan dando servicios de alumbrado, servicios de semaforización, servicios de los trámites, para que siga funcionando la ciudad, para que sigan podando las calles, podando los jardines, podando los parques, para que sigan dando mantenimiento a las canchas. Es decir, todos estos recursos para los meses del octubre, noviembre, diciembre que ellos van a tener, ahí van a estar ya listos para que ellos los ocupen. Y nosotros, obviamente, también lo que te decía, Pati, es vamos a trabajar hasta el último día de gobierno, Pati, para que tengamos una ciudad y dejemos y entreguemos una ciudad limpia, ordenada, alumbrada, sin basura. Ahora, seguimos trabajando en el bacheo, seguimos trabajando en el alumbrado, seguimos trabajando en las calles, aquí las obras de la Avenida Juárez, que son unas obras importantísimas. Oye, te pregunto directamente, Franco Rodríguez, próximo secretario de Gobernación del Ayuntamiento de Puebla, ¿nos mintió? A ver, mira, la justificación que nos da y en el propio comunicado que lee el propio presidente, es que llama la atención a su tesorero por un mal cálculo de las finanzas. O sea, en pocas palabras, efectivamente, y lo debemos de reconocer, el inicio de los trabajos de transición, hubo trabajo, hubo trabajo conjunto, hubo apertura, se hicieron observaciones, pero también hay que decirles que el periodo legal, como tal, ya de la entrega-recepción, se inicia cinco días antes, este inició también el día de antier, ahí tendría que haber sido a muy buena voluntad el podernos permitir entrar, vamos a decir, ya el fondo de las finanzas, esto no ocurrió con anterioridad, y pues parece que si eso fue un mal cálculo, o lo quisieron ocultar, o como queramos pensarlo, pues aparentemente para ellos también fue una sorpresa de hace una semana, donde obviamente a través de los medios de comunicación sale todo este asunto a la luz. Entonces, en esas propias reuniones de transición, obviamente se vieron las áreas, se vieron las plazas, se vieron más o menos los presupuestos, etcétera, no se entró nunca a fondo nada, y aparentemente pues todo bien. Lamentablemente, bueno, pues cuando se empiezan a hacer algunas observaciones de, oye, no cuadran las cuentas, oye, aquí me parece que gastaste previendo que se va a recibir un predial, pero ese predial pues no lo recibes tú, ese predial es un predial anticipado del 2025, ese es un predial que se recauda en un programa que estamos acostumbrados a que se lance, pero a petición del presidente ya entrante, Pepe Chedraui, ¿qué pasa si los poblanos no deciden pagar por recibir cargo del predial? ¿Qué pasa si el presidente decide no sacar un programa anticipado de pago del predial? ¿Qué pasa si no llegan estas participaciones federales a tiempo? ¿Me explico? Todo ese tipo de cosas, en vez de estar el dinero en caja, pues están esperanzados a que llegue un recurso, y además con toda claridad, que llegue un recurso no en su periodo de administración, y ese es el problema, en pocas palabras, si tuvieran realmente finanzas suficientes, esto que dicen que está de cuentas por pagar, y servicios por pagar, lo hubieran hecho, es más, hoy todavía podrían estar haciendo pagos, el lunes todavía podrían estar haciendo pagos, la tesorería es precisamente el departamento que cierra al último momento en las administraciones, entonces, ayer escuchó a la diputada haciendo este comentario, decía en otro medio de comunicación, oye, pues a lo mejor hay una muy buena noticia, si es cierto que hay el dinero, si es cierto que no van a dejar estudio financiero, pues nos vamos a encontrar con que van a pagar lo que claramente el presidente Adán Domínguez en un rubro pone de cuentas por pagar de cuatrocientos cuarenta y ocho millones de pesos. Bueno, pues está difícil, que les puedan dar una sorpresa en ese sentido, oye, Franco, para cerrar, ¿qué van a hacer con los baches? El pavimento está hecho pedazos, en una gran parte de la ciudad, ¿qué van a hacer, Franco? Esa es la gran, y perdón, Pati, pero esa es la gran molestia, o sea, un recurso, por supuesto, el ayuntamiento, tú lo sabes, prácticamente vivimos dos millones de poblanos en Puebla Capital, solamente tiene el 4.5, 4.7, perdón, 5.7 del presupuesto estatal, etcétera, y hay muchas necesidades, como la que estás mencionando, sobre todo parece que se alargan las lluvias hasta noviembre, y precisamente el alcalde, Pepe Chedra, pues tenía un proyecto importante de algunas obras, entre ellas meterle, junto con el esfuerzo que está haciendo ahorita el gobierno del estado, el gobernador Sergio Salomón, a un tema de a todo vapor, de solucionar lo que es inmediato, que son los baches, los cáteres que tenemos en toda la ciudad, el problema es que no hay ese recurso, que ahorita obviamente se está haciendo un esfuerzo de recortar todos los gastos posibles, por supuesto, si esto se adeuda, no se pagará de manera inmediata, independientemente, como te lo decían en un principio, habrá que revisar en qué condiciones se contrató, a quiénes son, si es esto correcto, pero la prioridad en este momento, pues es cumplir con los servicios que requiere la ciudadanía. Oye, pero ¿de dónde van a sacar el dinero? O sea, ¿en qué están pensando, Franco? Pues el tema, y lo quiero decir muy claro, habrá que ver rubro por rubro, por supuesto, ya están sentados los equipos, en este caso de tesorería, ¿no? Han estado trabajando, desglosando ya, ahora sí, a fondo, vamos a decir, dónde estuvo el problema, o cuál es el problema real, y de qué tamaño es, Pati, porque escuchamos un día anterior, a esta postura del presidente, al propio tesorero, mencionar 680 millones de pesos, y después alguien comenta 580, después comentan 448, entonces primero necesitamos tener certeza de cuál es el hoyo, y después de eso, pues hacer, y redireccionar el presupuesto, sin afectar, vamos a decir, las áreas del día a día, precisamente a infraestructura, y ya a los planes que el propio, este, presidente Pepe Chedragui, tiene, tiene en mente, ¿no? Digo, afortunadamente, bueno, pues hay relación, afortunadamente, los poblanos están acostumbrados a ser solidarios siempre a fin de año, adelantar predial, etcétera, y eso ayudará, obviamente, a este gasto corriente, y este flujo que necesita el ayuntamiento, de manera inmediata. Oye, pues no, la verdad, lo quiero decir honestamente, pero no recuerdo una transición tan turbia. Pues, por lo menos no tan cercana a, insisto, empezamos muy bien, creo que, y eso lo reconozco, el propio presidente lo reconoció, el propio Adán, creo que lo que te mencionan, en esas fechas, así era, nos dicen que era algo sorpresivo, y, o alguien le mitió al presidente, o le quisieron ver la cara, si, si realmente él no lo sabía, este, pues me parece muy grave, que, pues, este tipo de omisiones, o, para no pensar mal, este, se las hayan hecho, en todo caso, al propio presidente Adán, ¿no? Oye, pero de todos modos, fue una sorpresa para él. Tres días antes de salir, que la administración entrante, no tenga certeza, de cómo va a recibir financieramente, la administración, por eso le pongo el calificativo, de que no recuerdo, una transición tan turbia. Así es, Pati, si no llegan los recursos federales, si no llega, si los poblanos deciden, insisto, vamos a suponer, no pagar, este, predial anticipado, etcétera, tendríamos problemas muy serios, de flujo inmediato. Pues, mire, ahorita ya se trata, ahora sí que ellos se van a ir, pero también decía algo el gobernador, y me parece muy, muy sensato, ustedes tienen la responsabilidad, claro, de revisar a fondo, y de presentar las denuncias, Franco, porque si no, ustedes van a estar cayendo en omisión, y no tendrían tampoco derecho a quejarse. No, por supuesto, nosotros haremos, haremos lo propio, insisto, habrá que definir si fue una ilegalidad, o fue un error financiero, o fue, insisto, porque puede, ahora sí que puedes hacer cosas, este, mal hechas, pero no ilegales, ¿no? Sí. Que básicamente un poco es en lo que se están queriendo escudar, ¿no? Decir, oye, pues es que no es ilegal haberme gastado tu recurso de estos dos meses, y medio, porque el año fiscal termina hasta el treinta y uno, hasta el treinta y uno de diciembre, ¿no? Pero, pues, bueno, eso ya las áreas pertinentes tendrán que ver si hay responsabilidad. Oye, es como cuando, como cuando no te quisieron robar, pero hicieron mal el cálculo financiero, y llevaron a la quiebra tu negocio. Exactamente, exactamente, ¿no? Más menos. Este, ya no queremos utilizar calificativos, si, si, oye, eres malo, o muy, muy otra cosa, ¿no? Pues sí. Franco, pero cualquiera de los dos. Hoy, este, pues ustedes seguramente estarán muy pendientes, hoy hay cabildo. Sí. Y, pues el cabildo actual tendrá que pasar, obviamente, los estados financieros, y bueno, pues ahí, ahí veremos también cuál es la postura de los, de los propios, de los propios, este, regidores, propios y extraños, porque yo creo que ya hay posturas de los propios regidores actuales, que apoyaban obviamente esta administración, porque ya les generó muchas dudas, incluso vimos que no quisieron, este, pasar los propios estados financieros en la propia Comisión de Hacienda, o sea, ya ellos también se sienten sorprendidos. es que te voy a decir, y bueno, yo creo que ellos, Franco, ya les generó ruido, y ya les dio frío, porque avalar esos estados financieros, también los va a convertir, los va a convertir en, en presuntos cómplices, ¿no? Te genera responsabilidad, ese es el problema, ¿no? Sí, está muy delicada la situación. Así, al no haber claridad, pues hasta ellos se sienten sorprendidos, ¿no? Digo, este, y es el propio argumento, pues del alcalde, ¿no? Insisto, si a él le mintieron, le sorprendieron, hubo un error, etcétera, no lo sabía, pues también me parece muy grave, ¿no? Que el alcalde no esté enterado de ese tipo de cosas. Oye, pues seguiremos platicando, espero también tener la oportunidad de platicar con Pepe Chedrago, y ya como presidente municipal la próxima semana, el día 15 es cuando rinde protesta, hay que estar pendiente del mensaje, el mensaje a la ciudad, el mensaje político, y bueno, pues de aquí en adelante tendremos esta cercanía informativa. Franco, te mando un abrazo y gracias. Te agradezco, Pati, gracias y buen día al auditorio. Buen día, son las 8 con 5, por acá nos dicen, ¿sabes? Tengo 51 años, cada cambio de gobierno desde pequeño es siempre lo mismo, y unos tapan a otros, que vean eso de parques y canchas, cómo están las calles, cómo está la delincuencia, la gente ya termina por no creer, nos dicen, dicen, ahora para remediar este asunto, pues es sencillo, si lo que necesitan es recursos, pues de lo que se tomaron para la campaña, para la presidenta que se regrese, pues a ver, o sea, fuera así de fácil, la verdad es que a ver, ¿quién sabe a ciencia cierta, si unos u otros tomaron para la campaña? ¿quién lo sabe? ¿quién lo podría comprobar? ¿quién lo podría demostrar? O sea, y si es un grado de opacidad, y es importante, porque eso también tendría que desarrollar mecanismos que permitan justamente decir, a ver, si hay una transparencia, y aquí está desglose, uno por uno por uno, los rubros en los que se hicieron los gastos, y las fechas, y demás, ¿no? Y que se hiciera una auditoría real cada que hubiera una transición, pero, pero no, a veces no se puede, porque no existen esos datos. No, para seguir la ruta del dinero, mire, como dice Franco, o pudo haber sido una ilegalidad, lo cual sería muy grave, o pudo haber sido un error financiero, que de todos modos es grave. Sí, claro. O sea, la palabra grave está en muy grave o grave, y la ciudad pues va a pagar las consecuencias, por supuesto.